Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Miria Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 13 del paper Introducción al cine español sobre el gran realizador Mario Camus, parte primera. En este módulo vamos a acercarnos a la figura de Mario Camus, uno de los directores de cine españoles más prolíficos. Camus es el responsable de algunas de las obras más importantes del cine español, como Los Santos Inocentes. Asimismo, el director santanderino ha realizado a lo largo de su carrera diversas películas comerciales que aún perviven en el recuerdo de muchos espectadores. Mario Camus García nace en Santander en 1935. Su padre, Viriato Camus Pérez, trabajaba en una sastrería, oficio que había estudiado en Londres. El domicilio familiar se encontraba en la calle Concordia, hoy Cisneros. Tras el terrible incendio de 1941 que arrasó el centro comercial de la ciudad de Santander, la familia Camus se mudó a Bernejo, una localidad rural a 42 kilómetros de la capital. Mario Camus estudió en la escuela rural de Ontoria. De esos días, el cineasta recuerda la proyección de raza de Saenz de Heredia, de 1941, cuyo guión se basó en una historia escrita por el mismísimo general Franco. Camus dice de la película que es la primera que recuerda de su vida. En su infancia, también absorbe muchos relatos sobre los maquis Juanín y Bedoya, que luego serían la inspiración para su película Los días del pasado, de 1978. Los maquis eran parte de la resistencia antifascista durante la posguerra. Muchos se habían escondido en casas de familiares, mientras que otros habían huido al monte desde el que... En su infancia, también absorbe muchos relatos sobre los maquis Juanín y Bedoya, que luego serían la inspiración para su película Los días del pasado, de 1978. Los maquis eran parte de la resistencia antifascista durante la posguerra. Muchos se habían escondido en casas de familiares, mientras que otros habían huido al monte, desde el que desarrollaban sus actividades. Más tarde, Mario Camus regresa a Santander, donde termina el bachillerato. En esos años acude a menudo al cine en la Sala Narbonne y a la biblioteca Menéndez Pelayo. Las películas que recuerda de entonces son tan variadas como Historias de dos ciudades, de Conway, de 1935, Los mejores años de nuestra vida, de Weiler, de 1946, Ladrón de bicicletas, de Vittorio de Sica, de 1948, Rashomon, de Akira Kurosawa, de 1950, Surcos, de Nieves Conde, de 1951, o El mundo en sus manos, de Walsh, de 1952. La lectura es otra de sus aficiones. Desarrolla también su pasión por el boxeo y el baloncesto. Gracias a este último, consigue una plaza en el Colegio Mayor José Antonio de Madrid, creado para impulsar el deporte de élite. En 1953, Camus comienza la carrera de Derecho, pero no termina el cuarto curso, ya que consigue entonces una plaza en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Hasta entonces había cultivado su pasión por el cine participando en cineclubes, tertulias y conferencias. Camus escribe críticas de cine y guiones para publicidad y en 1957 gana el tercer premio del Sindicato Nacional del Espectáculo por un guión escrito con Daniel Sueiro. En la Escuela de Cine, el futuro realizador coincide con José Luis Borao, que también se convertirá más tarde en director y con Chuslán Preave, famosa ahora por sus memorables papeles secundarios. De aquellos años en el Instituto, Camus considera más importante la influencia de sus compañeros de escuela y colegio mayor que la de sus profesores. La verdadera escuela, opina Camus, tenía lugar entre los estudiantes que compartían su pasión por el cine en interminables tertulias, lecturas de Guido Aristarco y proyecciones de los neorealistas. Entre sus primeros trabajos profesionales destaca su colaboración con Carlos Saura, que entonces era profesor de la Escuela de Cine en la película Los golfos de 1959. Entre otras actividades, Camus colaboró en el guión con Saura y Daniel Sueiro. El propio Saura valoró el talento literario de Camus. Camus también participó en el guión de la película de Saura de 1964, Llanto por un bandido. Los farsantes, 1963, Jan Sánchez, 1964 y Con el viento solano, 1967, representan en la obra de Mario Camus un diálogo entre textos literarios que se adentran en el mundo de la marginalidad y un realismo social cinematográfico que pone imágenes críticas a la sociedad del momento. En 1963, Camus dirige su primer largometraje, Los farsantes, sobre un grupo de cómicos que actúan en pequeñas poblaciones. La falta de disolvencia de la compañía les hace huir del pueblo en el que han contraído deudas. La Semana Santa se aproxima y con ella una época de escaso trabajo para ellos. Los cómicos intentan administrar lo que tienen, pero la suerte no les ayuda. La única oportunidad suficientemente lucrativa surge cuando unos burgueses les piden actuar, pero pronto descubren que sólo están interesados en que la actriz Tina se desnude para ellos. Rogelio, el novio de la actriz, huye con el dinero y la compañía se ve obligada a pasar la noche a la intemperie. Llegan a Valladolid durante la Semana Santa y duermen en la casa de una antigua actriz. Rogelio aparece y pide perdón a Tina. Finalmente, la compañía ha de marcharse a otro lugar. La película se basa en el cuento del co-guionista Daniel Sueiro, titulado La Carpa. Sueiro es un escritor del realismo social que retrata ambientes suburbiales o rurales cargados de violencia. La película fue dolorosamente afectada por la censura, lamenta Camus, que perdió muchos elementos importantes de la narración. Aún así, el filme ofrece un retrato nada desdeñable de las compañías de la legua que malvivían de localidad en localidad. Destaca la frialdad de los exteriores, esos pueblos castellanos despoblados por la inmigración, lo que alude al hecho de que la penuria económica no sólo afectaba a los cómicos, sino que era una situación más generalizada. El año 1964 ve el estreno de Jan Sánchez, que trata de un joven de un barrio popular de Barcelona que aspira a convertirse en boxeador profesional. La película describe las desventuras del boxeador que se hace llamar profesionalmente Jan Sánchez. Este cae víctima de las manipulaciones de un promotor sin escrúpulos llamado Don Rafael. En esta película Camus tuvo la oportunidad de adentrarse cinematográficamente en un mundo que tanto le había fascinado desde la infancia, el mundo del boxeo. El guión fue escrito por el propio Camus, basado en un relato corto de Aldecoa. El papel del protagonista lo desempeñó Julián Mateos, que había trabajado ya en algunas películas rodadas en Barcelona, y que más adelante sería el responsable de la productora Ganesh Films, que realizará Los santos inocentes de Mario Camus en 1984. El filme, que carece de música, exhibe un interesante paisaje auditivo compuesto del ruido ambiental de la gente y los golpes en las escenas de boxeo. La ambientación tiende a ser realista con bares populares y exteriores del barrio con valor documental. Este entorno de la clase obrera, de la que procede Jan Sánchez, contrasta con el de la clase acomodada, con sus visitas a restaurantes y sus viviendas en urbanizaciones con Plistina. La novela, con el viento solano, que fue publicada por Planeta en Barcelona en 1966, da título a la película que Camus estrena al año siguiente, en 1967. En el filme, el coreógrafo Antonio Gades interpreta a Sebastián Vázquez, un gitano sin trabajo y que un mal día tras emborracharse, hiere a un tabernero en la cabeza golpeándolo con un vaso. Es entonces perseguido por la guardia civil. Sebastián dispara a uno de los guardias con una pistola que le habían dejado y a partir de ahí se aventura en una huida en la que buscará en vano a alguien que le ayude. Incluso su propia madre lo rechazará. Su novia Lupe, la única persona que lo acepta, es sin embargo seguida por la policía. Al final, Sebastián, borracho, decide entregarse. Mario Camus vuelve a utilizar el atractivo dramático de espacios abiertos, como hizo en Los Farsantes, en un filme en el que las localizaciones en interiores brillan por su ausencia. Es interesante observar que el delincuente que interpreta Gades es una víctima del azar y de las condiciones socioeconómicas. Además, la película habla de una sociedad española temerosa de la guardia civil que representa a la autoridad del momento. Como muchos otros grandes directores, Mario Camus se vio obligado a realizar películas comerciales no muy afines a sus intereses, pero que le dieron la oportunidad de limar sus conocimientos cinematográficos. El realizador santanderino rodó tres películas con el cantante Rafael, Cuando tú no estás, en 1966, al ponerse El sol, de 1967, y Digan lo que digan, de 1968. Son películas vehículo para mayor gloria del cantante Rafael, que sin embargo no muestra grandes dotes interpretativas. Sin ir más lejos, Emilio Gutiérrez Cava tuvo que doblar los diálogos del cantante. Si Cuando tú no estás trata de un cantante llamado Rafael que intenta hacerse un nombre más allá de las provincias, al ponerse El sol, del año 67, nos cuenta las tribulaciones del cantante David en la cima de su carrera. Digan lo que digan, nos habla del cantante Rafael que intenta encontrar a su hermano Miguel. Mucho más interesante resulta, por su fidelidad a los códigos del melodrama y esmerada ambientación, la película Esa mujer, de 1969, que rodó con Sara Montiel. El filme comienza con el proceso contra la cantante Soledad Romero, acusada de haber disparado y dado en muerte a Carlos Alcántara. Se rumorea además que eran amantes. Por medio del testimonio de varios testigos llegamos a conocer el pasado de Soledad. La cantante era inicialmente una monja misionera que fue violada por un guerrillero quedándose encinta. Cuando el niño nace le dicen que no ha sobrevivido y lo entierran. Soledad deja los hábitos y se hace costurera. Conoce a varios hombres, uno la abandona y otro la inicia en la carrera de cantante. Un joven militar intenta aprovecharse de su dinero. Desencantada intenta regresar al convento, pero la madre superiora no se lo permite. Pronto conoce a Carlos Alcántara, que está casado. Tiempo después se reencuentran y Carlos le confiesa que está enamorado de ella. Cuando Soledad lo rechaza, éste se mata accidentalmente. En una conversación entre la madre superiora y Soledad descubrimos que la viuda de Carlos es la hija de Soledad, que sobrevivió al parto. Resulta que el niño enterrado era el hijo de otra de las monjas violadas. El juez declara inocente a Soledad y madre e hija se reúnen. La idea de rodar un melodrama fue un deseo de Sara Montiel, actriz y cantante, y todo un mito de la cultura popular española. Camus prefería rodar con ella la regenta o doña perfecta, pero Sara era muy consciente de que el público prefería verla en un melodrama. El guión lo escribe Antonio Gala, basándose en una novela de Rodolfo L. Fonseca, con los diálogos del juicio escritos por Vizcaíno Casas. Gala bromea con el título Esa mujer que parodia la película que acababa de hacer Sainz de Heredia, Franco ese hombre, en 1964. El juicio con sus numerosos flashbacks y perspectivas, se alza como un lugar común del melodrama clásico, como también es la idea de que una persona inocente sea acusada de un crimen que no ha cometido y su lucha por demostrar su inocencia. En este esquema también encaja la insistencia en poner a la familia en el seno de conflictos sociales. La salvación en el último momento es también parte de esta estructura melodramática. La banda sonora contiene algunas canciones diegéticas, es decir, justificadas dentro de la narración, interpretadas por el personaje principal en su calidad de cantante. Al contrario que en otras películas protagonizadas por cantantes, esa mujer contiene solamente cuatro canciones. Los aspectos melodramáticos y la construcción de la intriga parecen recibir más atención que la música. Para un mayor énfasis de los aspectos emocionales del filme, el momento histórico es definido superficialmente. Entre finales de los años, los aspectos melodramáticos y la construcción de la intriga parecen recibir más atención. Para un énfasis mayor de los aspectos emocionales del filme, el momento histórico es definido superficialmente. Finales del siglo XIX, comienzos del XX. Si el cuidado vestuario y maquillaje hacen de Sara Montiel el elemento principal de la pantalla, por encima de cualquier otro actor o elemento, la puesta en escena no es por ello menos cuidada. También la ambientación simbólica y algo romantizada de los espacios de la narración destacan en esta película como el convento de Monte Sion con toques góticos que el viento y el mar azotan sin descanso. La leyenda del alcalde de Zalamea, película de 1973, nos muestra al maestre de campo don Lope de Figueroa, interpretado por Fernando Fernández Gómez, presionando a Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, interpretado por Francisco Raval, para que libere a tres capitanes que ha detenido. Cuando el militar amenaza disparar sus cañones contra el edificio de la cárcel, llega el rey, Fernando Nogueras, que va de camino a Portular. Cuando el militar amenaza disparar sus cañones contra el edificio de la cárcel, llega el rey que va de camino a Portugal. Un ciego le cuenta al rey todo lo sucedido. Asistimos entonces a un largo flashback en el que se nos cuenta cómo los militares llegaron a Zalamea y cómo tres de los capitanes engatusaron a las tres hijas del alcalde, Inés, Isabel y Leonor, interpretadas respectivamente por Sonsoles Benedicto, Teresa Raval y Leonor. Un ciego le cuenta al rey todo lo sucedido. Asistimos entonces a un largo flashback en el que se nos cuenta cómo los militares llegaron a Zalamea y cómo tres de los capitanes engatusaron a las tres hijas del alcalde, Inés, Isabel y Leonor, interpretadas respectivamente por Sonsoles Benedicto, Teresa Raval y Charo López. Tras esto, Crespo organiza una cuadrilla de vecinos para rescatar a sus hijas. A la hora de partir se entera de que su hijo Juan, interpretado por Mario Pardo, ha herido a uno de los capitanes y lo manda a apresar. El alcalde detiene a los capitanes que son sentenciados a muerte. Don López reclama entonces su derecho a juzgar a Juan ya que éste se ha hecho soldado. El guión, escrito por Antonio Drobe, fue, según Camus, uno de los más completos que había visto hasta el momento. Se basaba en dos tramas, los dos con el título El alcalde de Zalamea, uno de Calderón de la Barca y el otro de Lope de Vega. La obra de Lope parece entroncar con otras obras que también tocan el tema del honor y el enfrentamiento de clases, como Fuente Ovejuna, El mejor alcalde, El rey Iperibáñez y El comendador de Ocaña. Calderón considera la historia verdadera y la sitúa en Zalamea, de la Serena, que probablemente estuvo en la ruta del rey Felipe II en su viaje a Portugal. El guión sintetiza partes de las dos obras, como El rapto y violación de Isabel, que es parte de la obra de Calderón, y El engaño de Leonor e Inés, que es parte del escrito de Lope de Vega. Curiosamente, si prestamos atención a la diversidad de espacios en los que la acción tiene lugar, la obra de Calderón es difícilmente concebible como un texto para ser representado en un escenario. Encontramos en ella caminos, bosques, calles, la cárcel, la casa de Pedro Crespo y muchos otros. ¿Qué nos hace pensar? Encontramos en ella caminos, bosques, calles, la cárcel, la casa de Pedro Crespo, algo que nos hace pensar de la potencialidad cinematográfica del texto de Calderón. La ambientación y la fotografía tienden al realismo. En la banda sonora destaca la zanfoña, un instrumento musical de la familia de los cordófonos frotados que acompañan las canciones del cielo. El tema del honor es central en la obra y la película, que se puede traducir en términos más contemporáneos como el derecho a la dignidad personal. Ya se ve en Calderón y Lope la creencia en una ética personal que va más allá de las clases sociales. El honor ya no es patrimonio exclusivo de la nobleza y que queda patente en la criminalidad de los capitanes y en el respeto a la ley por parte del alcalde que llega a detener a su propio hijo cuando éste se toma la justicia por su mano. La casa de Bernarda Alba se estrenó en 1987. Basada en la obra teatral de Federico García Lorca, narra las vicisitudes de cinco hermanas que viven enclaustradas bajo la intransigente autoridad de su madre Bernarda, interpretada por Irene Gutiérrez Cava. Cuando el esposo de ésta fallece obliga a las hijas a guardar luto. Angustias, hija del primer matrimonio de Bernarda, es cortejada por Pepe el Romano. El resto de las hermanas vive con envidia la suerte de la hermana. Adela también quiere casarse mientras que Martirio tiene miedo a los hombres. Adela seduce a Pepe y Poncia, la criada de la familia, previendo un conflicto, aconseja a Bernarda que case pronto a angustias pero la matriarca se niega. Una noche Martirio sorprende a Pepe y Adela juntos. En el alboroto llega Bernarda que hace huir con disparos a Pepe. Adela se suicida cuando Martirio le dice que su madre ha matado a Pepe. La familia comienza entonces un nuevo periodo de luto. Para la obra de teatro en la que se basa la película, Federico García Lorca se inspiró en una mujer de Valderrubio en la provincia de Granada que vigilaba a sus hijas con una tiranía legendaria. La obra pertenece a la así llamada trilogía trágica junto a Yerma y Bodas de Sangre. La casa de Bernarda Alba de Lorca fue estrenada en Argentina en 1945 por la compañía de Margarita Sirgu y en España no se representó hasta 1964. Para la película se erigió un decorado de 2.200 metros cuadrados en los estudios Delta de San Sebastián de los Reyes. Camus se esforzó en aportar credibilidad a los diálogos y en preparar un vestuario y decorados de calidad. Como ocurre raras veces en el cine, el filme se rodó cronológicamente y con sonido directo, lo que ayudó a las actrices en su interpretación. En la historia se aprecia claramente la división dramática entre las noches, que suponen un periodo de transgresión, y los días en los que Bernarda ejerce su tiránica vigilancia. La película refuerza las ideas básicas de la obra de teatro, como son el enclaustramiento, la represión del deseo, la imposibilidad del matrimonio y por tanto de escapar de la autoridad de la matriarca, y la imposibilidad de la maternidad, que queda reflejada en las escenas en las que María Josefa, madre, madre anciana de Bernarda, mece una cuna vacía. El espacio dramático se limita a la casa en la que el enclaustramiento es enfatizado por medio de ventanas con rejas. El mundo exterior penetra en la casa solo como sonido, los cascos del caballo de Pepe el Romano, los cantos de los labradores, etcétera. Se ha dicho que el dominio absoluto de Bernarda sobre sus hijas responde a una representación de la mentalidad burguesa. La película entiende esta mentalidad como una conciencia de clase que desprecia al resto al que considera una amenaza para sus bienes materiales. Asimismo, el mantenimiento de la respetabilidad y la buena imagen pública desempeña un papel fundamental en el comportamiento de la matriarca. Los hombres destacan por su ausencia, haciendo de la obra un drama de mujeres. Cuando se estrenó, Camus temió que la película no recibiera suficiente atención. El cine español estaba cambiando y directores como Almodóvar apelaban a un público distinto al que se había interesado por el cine del director santanderino. Sin embargo, el filme ha sido valorado por la interpretación de las actrices, la claridad expositiva de la narración y su coherencia. Termina aquí el primer módulo dedicado a Mario Camus. En el siguiente continuaremos y completaremos nuestro viaje por la filmografía del director santanderino. Muchas gracias. 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 Gracias.